Yo creo que si eh, yo grabando esta, a ver voy a probar una vez más, voy a grabarlo Hola, me llamo Rubén Doblas, soy amigo de Will Smith y Vegetta me tiene envidia Vale, pues ahora vamos a jugar al God of War y no voy a morir ninguna vez A ver